Segunda de Pedro, capítulo uno, y vamos a leer versículo diecinueve para seguir con esta enseñanza que he estado trayendo, nuestra cuarta etapa de esta enseñanza. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, tenemos también, decía el apóstol Pedro, segunda de Pedro, uno, diecinueve, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, vamos a buscar, vamos a esforzarnos por tener una comunión profunda con Dios, hasta que Dios pueda revelarse a sus vidas, hasta que Dios pueda revelarse a sus mentes, hasta que Dios pueda revelarse a sus corazones. Ustedes puedan ver la gloria de Dios en sus vidas, que esa es la meta, ese es precisamente el plan, la intención por la que estamos cada día buscando la manera de esforzarnos para poder servir a Dios. Así que antes de que tome su lugar, denle la mano a su hermano para que tome su lugar muy cómodamente, y así también van a estar pasando los jóvenes. Amados, 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 amados. Amados, 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 amados. Amados, 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 amados. Amados, 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 amados. Amados, 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 amados referencia justamente a los acontecimientos que el pueblo de Israel experimentó cuando Dios llamó a Moisés al monte para entregarle sus mandamientos. Antes de entregarle Dios los mandamientos a Moisés, hizo que el pueblo de Israel experimentara la gloria de Dios, porque quería que ellos vieran la gloria de Dios. Dios quería manifestarse a ellos para que ellos pudieran darse cuenta del Dios al que ellos iban a servir y para poder recibir los mandamientos que Dios estaba preparando para entregárselos, para que le obedecieran y para que le sirvieran. Y notamos como a través, a través de la llegada a la presencia de Dios, el grupo iba reduciéndose cada vez más y más. Y notamos que la comunión a la que mucha gente también se acercó cuando Cristo estaba aquí en la tierra, fue algo, pudiéramos decir, similar a lo que aconteció en el monte de Sinaí. Y en esta ocasión vamos a hacer un recorrido bíblico a través de esa comunión a la que Cristo llamó a muchos hombres. ¿Sabía usted que Cristo llamó a multitudes a la comunión con Él? Pero sin embargo notamos que también utilizó el mismo sistema que hizo cuando Dios preparó al pueblo de Israel para entregarle sus mandamientos. Los primeros seguidores de Cristo, dice la Biblia capítulo 10 del libro de Lucas, que fueron justamente, escuche bien, escuche los que fueron, ¿cuántos? ¿Qué le dice ese? que esos fueron justamente, a los que también Dios llamó para que escalar un poquito más en el monte de Sinaí. Los primeros seguidores de Jesús, según lo notamos, fueron setenta que Cristo los envió de dos en dos para que comenzara a hacer el trabajo, para que comenzaran a hablar de lo que ellos habían experimentado, que comenzaran a hablar de lo que Cristo estaba haciendo con ellos. Yo me imagino que al enviarlos de dos en dos a estos, a este grupo de setenta personas, era porque ya estaban preparados, ya podían hablar, ya podían decir lo que habían experimentado con la comunión, con el acercamiento que habían tenido con Cristo. Notamos que estos fueron enviados por Jesús para que predicase en el Evangelio y comenzara a trabajar el sistema que Dios también había implantado en el monte del Sinaí. Estos primeros setenta los envió Jesús, pero luego después este grupo de setenta se redujo solamente a doce. Imagínense lo que sucede cuando Dios está buscando de alguna forma tener una comunión íntima con el hombre. Dice la Biblia que son muchos, muchos son los llamados, pero son pocos los que realmente desean tener una intimidad con Dios. Dice son muchos los llamados y luego dice pocos los escogidos. A estos doce que Cristo llamó después de haber tenido un grupo de setenta que los envió de dos en dos, eventualmente este grupo se redujo a doce a los cuales Dios los llamó para que, escuchen bien, para que tuvieran una intimidad más, más profunda con Él. A estos doce que Jesús llamó, los llamó justamente con esa intención, que tuvieran un acercamiento más fuerte con Él, que comieran con Él, que caminaran con Él, que durmieran con Él y que estuvieran todo el tiempo, veinticuatro horas al día, siete días a la semana, en una comunión íntima con Él. Cuando Dios los llamó, por tres años y medio, los estuvo preparando, y aunque probablemente la idea de ellos, Señor, pues déjenos ir de vacaciones con mi familia a Damasco, no, tres años y medio, o déjame ir de vacaciones al mar muerto para embellecerme, y les decía Jesús, no, no, y no, y no, tres años y medio de intimidad para poder prepararlos para una tarea muy importante que Él estaba preparando. Entonces, notamos que realmente las medidas de intimidad con Dios, pudiéramos decir que cuando realmente la buscamos, probablemente muchos puedan llegar a un nivel en el cual van a experimentar la salvación, en el cual van a tener una comunión con Dios, pero no de la forma en que llama a personas, especialmente para un plan, para un propósito, y especialmente cuando se trata de aquellos hombres que Él quiere levantar para que la palabra de Dios sea predicada por todo el mundo. Cuando Dios hace el llamado, probablemente sean muchos los que escuchen el llamado, pero pocos van a querer seguir escalando en la intimidad con Dios, y ese es precisamente el peligro que corre aquel que ha sido llamado, de que probablemente no quieran seguir creciendo en la intimidad, en la comunión con Dios, y a lo mejor quieren alcanzar un nivel donde se quieren mantener sin crecer más, sin eventualmente querer tener un crecimiento en sus vidas espirituales, y muchos se conforman con ser salvos. probablemente hay un grupo que dice yo con ser salvo me conformo, no me quiero meter, no me quiero comprometer mucho con Dios, no quiero tener un cargo en el que me exijan que yo tenga que estar en la iglesia desde temprano, no quiero que nadie me force, no quiero sentirme obligado a hacer lo que no quiero, que nivel tan pobre, yo creo que tendremos que aprender que si Dios los llamó, a unos los llamó a que tengan un nivel, pero a otros les va a decir, si quieren tener más intimidad conmigo van a tener que desarrollarse un poquito más, un poquito más que el pueblo, un poquito más que la congregación, un poquito más que los que están siendo administrativos, es glorioso, pero es verdad que Dios trabaja de esta manera. Por tres años y medio los estuvo preparando, lo conocieron tanto que sabían lo que hacía Jesús, entendían lo que hacía, sabían perfectamente el plan que él tenía, y eso es justamente lo que es importante entender cuando nosotros queremos crecer en la comunión y en la intimidad con Dios. Cuando nosotros crecemos en eso, nos damos cuenta y reconocemos y entendemos perfectamente los planes de Dios, sabemos lo que él va a hacer, entendemos lo que él quiere hacer, y óiganme bien, es muy posible que cuando Cristo venga por su iglesia, aquellos que crecieron en comunión y en intimidad con él van a poder apercibirse perfectamente para cuando llegue el momento de la transformación de nuestros cuerpos, para ser semejantes al cuerpo de su gloria, que es, óiganme bien, el evento más glorioso y el evento más importante que le espera a todos los redimidos por la sangre del cordero, bendito sea tu nombre en esta palabra preciosa. Lo que Cristo quería es que estuvieran cerca de él, porque él les decía para cuando yo me vaya, yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes en espíritu y entonces irán por todo el mundo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Escuche usted los planes de Dios impartiéndoselos a un grupo de doce para que ellos hicieran el trabajo al cual Dios los había llamado. Dios los había llamado con un plan, con una intención y la idea era de que ellos fueran entrenados, preparados para que llevaran a cabo el plan que Dios tenía para este mundo. Dios quiso que así fuera, pero antes de que los apóstoles retarren al imperio romano, retarren al mundo con su palabra, estos doce hombres para lograrlo o sea, tuvieron que estar tres años y medio, o sea, tuvieron que por tres años y medio tener una comunión íntima con Dios para poder lograr. O sea, no es fácil alcanzar los planes de Dios si no buscamos la intimidad con Él, si no nos metemos hasta la profundidad de Dios, si no escudriñamos a Dios, si no nos acercamos a Él constantemente para ir creciendo, para ir madurando, para ir entendiendo mejor los planes de Dios, para ir comprendiendo mejor cada día lo que Dios quiere alcanzar en esta tierra y no lo va a hacer, sino solamente por medio de aquellos que estén dispuestos y que se preparen para poder lograrlo. Dios no va a traer ángeles ni va a traer querubines para lograrlo, va a levantar hombres y mujeres que estén dispuestos a hacerlo, como lo hizo con sus apóstoles. Quiere decir que para aquellos se atrevieran a retar al imperio más poderoso de la tierra en aquel tiempo, tuvieron entonces que crecer en la comunión con Dios, tuvieron que crecer en la intimidad con Dios para poder lograr. Hay muchas cosas que no se van a poder lograr si no hay intimidad con Dios. A lo mejor lo vas a querer lograr, lo vas a querer alcanzar con tu propio esfuerzo, pero sin la ayuda de Dios, creo que es imposible alcanzar muchas cosas en nuestra vida espiritual. A Dios, pero no tenemos intimidad con Dios. Es imposible que tú críes hijos espirituales si estás alejado de la comunión de Dios. O quieres tener un buen matrimonio, pero estás, óigame bien, poniendo por prioridad otras cosas y eso va a ser imposible que tú puedas lograr alcanzar, tener un hogar fuerte, un matrimonio fuerte, si te mantienes alejado de la intimidad con Dios. Dios espera de nosotros, o de estos doce que salieron, de estos doce que Él había preparado para que llevaran a cabo el plan de redención más importante que hay en esta tierra, el plan de redención que Cristo vino a, óigame bien, a lograr, vino a hacer a través de su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario. Estos doce apóstoles eventualmente fueron preparados para poder alcanzar grandes cosas para Dios. Pero sin embargo notamos que después de que, de que hayan estado con Él, doce hombres, doce apóstoles, doce personas, de estos doce salieron tres que experimentaron algo sobrenatural, lo que otros no alcanzaron. ¿Quiénes son estos tres? Santiago, Pedro y Juan. Es increíble, pero note usted que realmente los niveles de intimidad con Dios no nos alcanza cualquier persona, no nos alcanza cualquiera, no quiere decir que usted esté fuera de la salvación, no quiere decir que usted esté fuera del cuerpo de Cristo, pero sí se puede estar perdiendo de tener intimidad con Él, pero sí se puede estar perdiendo de recibir experiencias espirituales que le den cada día más convicciones, que le den cada día más fortaleza, que le den cada día más ánimo para servir a Dios. Y estos tres fueron los que vieron la resurrección de la hija de Cairo en el capítulo ocho, versículo cincuenta y uno del libro de Lucas. Si me va siguiendo, ¿verdad? Detenidamente. Pueden, pueden comprender esto de hoy, ¿verdad? Vieron cuando este, en este acontecimiento se dieron cuenta, pudieron ver el poder de Dios y la Biblia dice que los demás no estaban, los demás andaban en otros asuntos, se la perdieron, los demás estaban envueltos en otros ambientes, andaban fuera de la comunión, andaban probablemente en el ambiente, probablemente quizás haciendo alguna otra cosa y no es pecado que hayan andado haciendo otra cosa, pero se perdieron de algo importante. Y solamente estos tres pudieron ver este poder de Dios. Estos tres estuvieron también en el monte de la transfiguración, en el capítulo diecisiete del libro de Mateo. Dice que vieron la gloria de Dios y nadie lo vio, o sea, nadie más, absolutamente nadie más lo vio, sino solamente ellos. Eso quiere decir que Dios estaba eventualmente haciendo que un grupo de personas pudieran alcanzar más intimidad con Él que otras. Y la pregunta siempre surge, ¿será que Dios hace diferencias? ¿Será que Dios solamente a uno nos llama a tener más intimidad con Él que a otros? Óigame bien, no es de esa manera. La Biblia dice que en esta etapa en la que estamos viviendo, en el tiempo de la gracia, Dios da su espíritu sin medida. La medida la pone usted, no Dios. O sea, la medida la ponemos nosotros, hasta donde queremos meternos con Dios, hasta donde queremos alcanzar cosas espirituales gloriosas, maravillosas en nuestra vida espiritual, depende no de Dios, depende de nosotros, cuánto nosotros querramos tener intimidad con Él. Y estos tres, no sé si usted lo había notado, pero qué bueno que está aquí para que lo note en esta noche, y que espero les caiga la ilusión de este mensaje. Y fueron los tres, estos que estuvieron en el Getsemaní, contemplando los sufrimientos de aquel que iba a morir en la cruz del Calvario, de los demás, no se sabe dónde está. Y aunque Pedro andaba rondando por ahí, pero estaba mirando lo que le estaba pasando a su maestro, y aunque lo haya negado, pero estaba cerca de él, de alguna manera estaba arriesgándose un poquito. Buscando, y la intimidad con él, deseaba saber qué iba a pasar con el maestro. Estaba muy interesado en saber qué es lo que iba a pasar. Él sabía, él había recibido instrucciones de lo que iba a acontecer. Y creo que Dios le dio un entendimiento superior a los demás, y quiso saber qué iba a pasar con su maestro. Gloria al Señor. Estaba contemplando los sufrimientos de aquel que iba a morir en la cruz del Calvario. A ellos les fue concebido ver solamente, pudiéramos decir, a los que se quedaron, o les fue concebido ir más allá de los que quedaron en el segundo límite. De los doce. Ellos brincaron un poquito más, y pudieron crecer un poquito más en la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque vieron el poder de Dios, vieron la gloria de Dios, vieron los sufrimientos de Cristo, y estuvieron buscando la manera de saber qué iba a pasar con él. Y la pregunta es, ¿sabes tú como hijo de Dios, en qué momento, o en qué medida, o en qué, pudiéramos decir, en qué etapa se encuentra ahorita la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes y entiendes el momento histórico que se está viviendo en esta etapa en la que estamos viviendo? El mundo está lleno de violencia. El mundo está cada vez más maduro para que podamos notar que las señales que Cristo dijo que iban a acontecer sobre la tierra, las estamos viendo clara y específicamente en todo nuestro alrededor. ¿Qué momento histórico puedes entender tú que está viviendo la iglesia en este tiempo? ¿Sabes lo que está pasando en el mundo? ¿En el mundo de la política? ¿En el mundo de la religión? ¿Tenemos una visión clara de los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo en este tiempo? ¿Estamos preparados para el avance de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Estamos listos para entender los planes de Dios? ¿Estamos preparados para no detenernos y seguir hacia adelante sin importar lo que esté pasando en nuestro entorno y seguir teniendo una visión clara de lo que Cristo quiere hacer con nuestras vidas, con nuestros corazones o estamos pelados en nuestra visión y no entendemos lo que está pasando en nuestro entorno? Yo creo que es tiempo de entender iglesia del Señor que estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos en la recta final de la iglesia, Cristo está por aparecer en las nubes de su gloria y solamente los que estén íntimamente ligados a Él van a poder mirar esa gloria para poder ser transformados y ser semejantes al cuerpo al cuerpo de su gloria. Imagínese usted, vamos a ser semejantes al cuerpo de su gloria. ¿Por qué? Por la intimidad, por la unión, por el crecimiento espiritual que estamos logrando en nuestra vida diaria. porque deseamos estar cerca de Él, porque no dejamos que nada nos aleje de Él, porque no dejamos que nada nos distraiga en esta vida y que nos perdamos de tener comunión con Él todos los días de nuestras vidas. Yo no sé si puedo darme a entender pero qué importante es la comunión con Dios, qué importante es estar íntimamente ligados a Cristo, ligados a nuestro Señor, ligados a nuestro Salvador, ligados en comunión y en experiencias espirituales con Él todos los días de nuestras vidas. y la pregunta es justamente esa, si podemos darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro alrededor, si podemos darnos cuenta, si podemos darnos cuenta de que estamos en una etapa muy crucial de la historia de nuestra vida y que nos está tocando ver las señales que Cristo dijo que sucederían sobre esta tierra. Tenemos que entrar preparados para que la iglesia siga avanzando y este cambio que vamos a hacer es justamente con la intención de seguir avanzando. Vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir predicando la palabra de Dios. y estamos retando al príncipe de la ciudad de Limbo para que la palabra de Dios haga esclavos en esta ciudad, para que la palabra de Dios salve muchos años, para que Dios salve con muchas personas, para que Dios llame a muchos a tener intimidad con Él, pero tenemos que estar primeramente nosotros preparados para poder lograrlo. y esa es la razón por la que usted está aquí, porque Dios lo está llamando, Dios se está tratando con su vida, Dios está diciéndole búscame, búscame íntimamente. que tengo mucho pueblo en esta ciudad para poder hacer la obra que Dios nos ha llamado, bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. pero no voy a poder lograrlo o no vamos a poder lograrlo si no tenemos compromiso. No voy a poder tener una visión clara de lo que Dios quiere hacer conmigo si no soy íntegro en la forma de conducir mi vida. A los primeros a los cuales yo tengo que demostrarles mi compromiso a los primeros a los cuales yo tengo que demostrarles mi integridad es a mi familia, a los que están cerca de mí. Cuando comenzamos por casa comenzamos a sembrar esa buena semilla en nuestros hijos, comenzamos a sembrar esa buena semilla en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestro hogar y los primeritos que van a ser beneficiados con el compromiso que tengo con Dios, con la integridad en la que estoy desarrollando mi vida, con el estilo de vida que estoy viviendo, es primeramente a los que están en mi casa, a los que están en mi hogar, a los que están en mi entorno, a los que están cerca de mí. si no soy íntegro en la forma que yo trato a mi familia, yo no creo que vaya a ir muy lejos, no puedo ir lejos con Dios si no hay integridad, no puedo avanzar mucho en mi vida si no hay compromiso con Dios, oiganme bien, si no hay compromiso con Dios, no hay crecimiento espiritual en nuestras vidas, es difícil que Dios nos haga crecer, es difícil que Dios nos dé más experiencias espirituales si no tenemos compromiso, si no estamos practicando la integridad de nuestras vidas, si no estamos preparando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones con la palabra de Dios, yo creo que va a ser muy difícil avanzar en nuestra vida diaria y eso se va a convertir en un camino difícil en un camino pesado algo difícil de escalar y va a llegar el momento en que se va a quedar a la mitad del camino porque no es que Dios haya fallado no es que Dios se haya dejado de nosotros simplemente la falta de compromiso nos aparta de Dios la falta de integridad la falta de cuidado espiritual en nuestras vidas diarias va alejándonos eventualmente de la presencia de nuestro Dios por eso es que si no hay compromiso con Dios nuestra casa comienza a desmoronar nuestro hogar comienza a dividirse nuestro hogar comienza a destruirse gloria al Señor quiere decir que estas tres personas pudieron escalar un poquito más hacia lo que es la intimidad con Dios pero notamos perdón que después de estos tres salió uno que experimentó mucho más que los tres a los que estamos tratando en esta tarde yo me imagino que saben quién es de estos tres sacó solamente a uno y a los demás los dejó en el nivel que pudieron alcanzar les dijo está muy bien el nivel que alcanzaron pero hay más todavía en el crecimiento espiritual de nuestra vida diaria y hubo alguien que experimentó aún más aún más el poder espiritual de Dios en su vida y a este apóstol se le llamó el apóstol amado que hasta pudo escuchar el corazón de Jesús se arregló en su pecho y hasta oía el corazón de Cristo palpita en el capítulo trece del libro de San Juan notamos que este apóstol del que estamos hablando Juan trece veintitrés al veinticinco dice que este era uno de sus discípulos al cual Jesús amaba y dice que estaba recostado en el pecho de Jesús imagínese usted él pudo escuchar lo que es realmente tener intimidad con él oír su corazón escuchar sus latidos tener una cercanía con él experimentarlo de una manera personal tan cerquita como lo es poner el oído en su corazón él entonces dice recostando sobre sobre el pecho de Jesús estaba pudiéramos decir buscando tener más intimidad con él de este apóstol se dice algo que ningún otro pudo decirse de él y hay algo notable aquí en la última cena que llama poderosamente la atención que estaba recostado en el pecho de Jesús y la pregunta es que sería porque era más santo que Pedro que Santiago o que Santiago y Pedro porque él pudo alcanzar ese nivel pudo alcanzar ese nivel porque era más santo que ellos no sino que de alguna manera este apóstol buscó amar más a Jesús que los demás Pedro le negó Santiago y Juan en una ocasión le dijeron señor manda fuego al cielo para que consuma estos pecadores eso quiere decir que eran tremendos estos apóstoles no no era difícil poder alcanzar un nivel o no es difícil alcanzar un nivel espiritual donde nosotros podamos tener esa intimidad con Dios casi siempre que hablamos casi siempre que hablamos hablamos mal somos tremendos si no tiene de quien hablar hasta se inventa de la camada de los amores de los amores pero casi siempre que hablamos somos tremendos para Juan escogió amar más a Cristo que los demás él escogió voluntariamente acercarse más a Cristo que los demás Cristo los amaba igual a todos como la Biblia dice la Biblia que de tal manera amó Dios a cuando sea Dios los ama a todos pero no todos aman a Dios de la misma manera es increíble Dios no hace excepción de personas el que hace la diferencia es el hombre así es Dios no hace excepción de personas pero Juan se apropió el título perdón del discípulo al cual Jesús amaba y si Cristo lo amaba de esa manera era porque Juan le buscaba era porque Juan amaba mucho más a Cristo que los demás apóstoles o sea la diferencia no está en Dios Dios no hace la diferencia Dios no aparta a unos y a otros los desecha Dios no es de esa manera este apóstol en el capítulo uno del libro de Apocalipsis notamos la experiencia que vivió eventualmente después de haber estado con él después de haber reconocido personalmente después de haberlo seguido después de haber estado con él después de haberse recostado en su pecho notamos que este apóstol en el capítulo uno versículo doce del libro de Apocalipsis vivió una experiencia extraordinaria con Jesús como ninguno de los apóstoles y a pesar de que el apóstol Pablo tuvo una experiencia que lo llevó dice hasta el tercer cielo un éxtasis hasta el tercer cielo él no pudo vivir la experiencia que vivió el apóstol Juan en el capítulo uno versículo doce de Apocalipsis dice que volteó a ver al que estaba hablando con él dice que estaba en medio de siete candeleros que estaba vestido de ropa que le llegaban con los pies diseñidos los pechos con una cinta de oro y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca dana como la nieve y los ojos como llama de fuego sus pies semejantes al atón fino ardientes como en un horno y su voz como un ruido de muchas aguas algo similar a lo que había experimentado Moisés en el monte del Sinaí lo único es que Moisés nunca habló de lo que él experimentó pero sin embargo Juan lo cuenta detenidamente dice lo que vio dice exactamente la forma en que tuvo esa visión y en el versículo 16 dice que en su boca salió una espada aguda de los filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza imagínense la experiencia que vivió este hombre este apóstol que estuvo dispuesto a tener experiencias íntimas con él que estuvo dispuesto a acercarse a él que estuvo dispuesto a tener una vida de integridad de acercamiento amando a Dios acercándose a él buscando la manera de agradarle en todas las áreas de su vida para poder tener intimidad y comunión profunda con él y dice la Biblia que cuando lo vio versículo 17 cayó como muertos sus pies quiere decir que la experiencia que el apóstol Juan vivió ninguno ninguno de sus seguidores ninguno de sus apóstoles ninguno de los que buscaron intimidad con él la pudieron experimentar como lo fue el apóstol Juan fue tanta que cuando Moisés la tuvo recibió los diez mandamientos y cuando notamos que la experiencia que Juan tuvo con Jesús recibió el libro de revelación más importante llamado el libro de Apocalipsis aleluya a esa la gloria en esta tarde preciosa porque buscar el pincar con Dios es buscar cosas profundas de Dios así que en esta tarde preciosa quiero decirle que Juan se apropió del discípulo al cual Jesús más amaba porque él amaba más a Jesús que los demás y eso es justamente lo que tenemos que buscar amar más a Cristo amarlo más apegarlo más a él estar más cerca de él estar siempre oiganme bien recibiendo instrucciones de él por su espíritu que mora en nosotros por eso dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios usted no puede perderse usted no puede irse fuera porque tiene un guía en su vida espiritual tiene alguien que habita en usted dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a enseñar a guiar su vida el Espíritu Santo le va a enseñar los peligros el Espíritu Santo le va a mostrar cómo debe de vivir el Espíritu Santo que habita en usted le va a mostrar qué tipo y qué estilo de vida debe usted de aprender a vivir para Dios no está usted solo usted no está huérfaro usted tiene óiganme bien en su vida el poder del Espíritu Santo que es el que nos guía para poder un día poder encontrarnos con él y estar eternamente a su lado como en otras palabras él vive en nosotros óiganme bien la intimidad que usted puede tener con Dios permitir que él viva en su vida en su cuerpo en su tabernada él quiere ser templo y morada en su vida es increíble o sea imagínese nunca en la historia del cristianismo nadie tuvo la oportunidad y el privilegio de ser tabernáculos de Dios donde Dios habita primera el cristio 6 9 al 15 dice claramente que somos templos somos templos Dios habita 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 ¿sabe lo que significa habitar que vive que está en usted que está morando que está siendo parte integral de su vida diaria no sé ni cómo explicarse algo por dentro por decirle usted es templo del Espíritu Santo Cristo 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 habita en usted oigan oigan bien Cristo tiene que estar habitando en nosotros porque dice Romanos 8 11 que si Él no está habitando en nosotros entonces no va a haber transformación porque la transformación de nuestros cuerpos es por su Espíritu que mora que vive que habita en vosotros Romanos 8 11 no se le olvide si no habita en usted si no vive en usted si no es templo y morada del Espíritu Santo no hay transformación de nuestros cuerpos o sea Él no va a poder disfrutar de la transformación cuando Él venga en las nubes de su gloria oh mi Dios oh mi Dios oh mi Dios y quiero decirles en esta tarde que la admisión al crecimiento íntimo con Dios radica en un solo deseo en tu corazón que tú puedas decirle Señor yo te amo Señor mi alma tiene sed de Dios mi alma tiene sed de Dios yo quiero de Dios yo quiero adentrarme con Él yo quiero que Él habite en mí yo quiero ser templo y morada del Espíritu Santo yo quiero ser templo y morada del Espíritu Santo para que Dios habite para que Dios viva para que Él esté íntimamente en mi vida todos los días las 24 horas los 7 días de la semana los 365 días del año que Él esté dentro de mí que Él esté habitando en mí que Él sea parte de mi vida que Él sea parte de mi mente que Él sea parte de lo que soy que sea parte de todo lo que está sucediendo en mi vida oiganme bien en esta tarde Dios quiere habitar en nosotros pero no lo dejamos no le permitimos que entre nuestras vidas porque hay chanchulles en nuestra vida espiritual que nos da pena que Él la sepa oh bendito el Señor en esta tarde tenemos que tener deseos de Dios anhelar estar con Él y no hay nada más glorioso amado del Señor que Él esté en nosotros y que exista una profunda hambre de Dios que exista sed de Dios que haya algo dentro de nosotros que nos consuma por dentro que anhelemos que no hagas otra cosa cuando te levantes en la mañana que buscar su rostro que durante el día meditar en Él que cuando podamos tener la oportunidad inmediatamente subir al monte de su santidad y pedirle a Él y estar en comunión con Él estamos viviendo tiempos peligrosos tiempos peligrosos cada vez que tenga la oportunidad suba hacia el monte de la santidad de Dios a través de la oración aproveche los momentos levántese en la mañana a buscar en el día piénse en Él cuando diga que a esa ore con su familia cuando esté en su hogar como con su familia háblenles de la palabra de Dios al levantarse al acostarse a cada momento haga que Dios se convierta en un centro de una nación donde Él esté habitando donde Él esté viviendo donde Él esté morando y entonces basta formar parte del grupo íntimo de Dios vas a formar parte de los que están recargados en el pecho cerca de Jesús en la intimidad con Él quiero decirle que ese puesto todavía sigue vacante el pecho de Jesús usted puede acercarse tanto a Él como hasta poder escuchar sus latinos sentir su gloria sentir la paz de Dios sentir oígame bien el poder de Dios en nuestras vidas sin ese poder no nos sentimos seguros sin ese poder nos sentimos perdidos sin esa intimidad con Dios sentimos que estamos solos que nos vamos desviando que nos vamos perdiendo en el camino por eso es tan importante tener ese acercamiento con Él porque ese acercamiento con Él nos da seguridad nos da confianza nos hace oígame bien sentir su gloria en nuestras vidas y ese es precisamente el poder de Dios que nos impulsa a seguir hacia adelante en nuestra vida diaria gloria al Señor vamos a formar parte de ese grupo íntimo de Dios que el puesto del pecho de Jesús todavía sigue vacante y está dispuesto para todos aquellos que tengan hambre y sed de Dios en esta noche preciosa yo quiero decirle ¿tiene usted hambre y sed de Dios en esta noche? ¿desea tener un acercamiento más con Él? ¿le gustaría poder llegarse hasta el pecho y sentir la cercanía de Jesús en su vida diaria? yo creo que esta noche es la noche de la oportunidad para tener ese acercamiento con Él bendito Señor en esta tarde preciosa Dios está esperando ese momento de acercarnos a Él dice el Señor el que a mí viene que dice la Biblia yo no lo he hecho fuera y en que en mí cree no tendrá sed jamás no le va a faltar nada no le va a faltar nada absolutamente nada Aleluya en esta tarde preciosa vamos a hacer que ese pecho en esta tarde sea ocupado yo quiero ocupar ese lugar el lugar que dejó Juan Bacán el lugar que dejó el apóstol Bacán yo lo quiero ocupar en esta tarde si hay alguien con el que Dios habló en esta tarde entonces yo creo que es a usted a quien Dios se está dirigiendo en esta noche alguien está sentado y te incline su rostro y diga Señor yo quiero ese lugar yo quiero tener esa intimidad contigo Señor yo sé que la lucha es fuerte la lucha es tremenda es difícil Señor que a veces sentimos que nos fallan las fuerzas que ya no podemos pero yo dijo el Señor voy a estar con vosotros con vosotros con vosotros con vosotros con vosotros con vosotros con vosotros